Bueno, quiero que vean este video. Será muy pero muy entretenido, revelador e interesante. Dos minutos, poco más, poco menos. Vean este video y volvemos con la reflexión del lugar. Así que, adelante. Señor presidente, oye lo que pasa, señor presidente Luis Abinader. Oye lo que se va a hacer. Allá están construyendo el canal, violando el acuerdo, como dicen ustedes. Ellos no quieren parar el canal. Oye, lo van a construir y van a coger el agua, ¿verdad? Oye lo que va a pasar después. Después, entre nosotros mismos vamos a pelear. Nosotros los haitianos, vamos a pelear nosotros mismos uno con otro. No, que yo quiero agua hoy. No, ayer usted cogió. No, que el agua, no, que el agua. Nosotros vamos a pelear y vamos a hacer una huelga allá mismo en Guanamende. Vamos a hacer una huelga, vamos a quemar gomas, vamos a quemar vehículos y vamos a matar entre uno a otro. Hasta que al final rompimos ese maldito canal, lo tapamos y se acabó todo. Porque nosotros somos así. Para que sepa, señor Luis Abinader, nosotros somos así. Así que yo te prometo que ese canal no va a durar ni seis meses. Tú verás que se van a romper. Oye, ellos se van a matar entre ellos mismos. Oye, oye, hasta la tierra que siembran, van a arrancar todo, lo van a matar, toda la mata. Y después el agua del río va a seguir igual porque lo van a tapar, lo van a romper. ¿Me entiendes? Ahora yo, yo no estoy en eso. Yo vivo aquí en la República Dominicana. ¿Usted ve ese niño que está ahí? Ese niño, mírale el uniforme que tiene. Ese niño está aquí. Ese hijo mío, ese niño está aquí. Está en la escuela aquí. Ese niño está aquí. La mamá de Dominicana está aquí. Déjeme tranquilo ahí. Yo no estoy en esos problemas. Los problemas que están allá es allá. Nosotros que estamos aquí legal, déjenos quietos, bebiendo nuestra cervecita. Mira cómo vamos. Me siento bien aquí. Yo no tengo problemas con nadie. Nunca he peleado. Nunca tuvo enemigo. Ay, Virgen de Altagracia. Yo espero, de verdad, de corazón, que el presidente Luis Abinader haya visto este video. De verdad. Porque resulta más que esclarecedor, lo que revela ese ciudadano haitiano ahí es una perla. Señores, este señor está hablando precisamente de aquello que le ha impedido progresar a ese país. Pero le está diciendo que al presidente que no se preocupe por la construcción del canal. Porque de manera inevitable, como ha sido siempre, los vecinos no podrán ponerse de acuerdo. Van a comenzar a matarse entre ellos, disputándose el bendito canal. Y a la hora de la verdad, si se queda fulanito con el canal, vendrá Pedrito y le va a prender fuego a eso ahí para que él no haga uso de ese canal. Y para ser más lapidario aún, a modo de colofondice, le doy seis meses al canal. Bueno, esto puede parecer colorido, puede parecer, bueno, de hecho es hilarante, lo es. Pero, señores, sí, él tiene razón. Ese país es lo que es por la dificultad que han tenido no solo la élite o las élites, no solo los políticos, sino también su propia población. La situación a la cual le ha sido imposible ponerse de acuerdo para absolutamente todo. Siempre es una disputa. ¿Pero por qué lo es? Bueno, porque están en el bendito juego de suma cero. Y ya se lo expliqué en un capítulo anterior. Pero ahora, señores, es un haitiano que nos dice, miren, nos vamos a matar entre nosotros. Porque eso es lo que somos. Y dice él, yo estoy aquí y recalca que es legal. Dice que está legal. Parece ser, según se desprende del video, que él se casó con una dominicana. Señala a un hijo que tiene, aunque no sale en pantalla, señala a su hijo, su hija. Habla de que va a la escuela y habla de que él está tranquilo, que él no se mete con nadie. Y para ya cerrar con broche de oro la guinda del pastel, él agarra y se toma un vaso de cerveza. Increíble. Mejor de ahí se daña, señores. Y saben que él tiene razón. Yo no puedo decir que sea inteligente creer palabra por palabra lo que él plantea, pero sería de locos pensar que es un caballo de Troya. Sería de locos pensar que ese personaje fue enviado a difundir ese mensaje para que nosotros culminemos creyéndonos ese cuento. No, yo creo que es verdad. Creo que es auténtico, que es espontáneo, porque eso que él describe ahí es la problemática de esa nación. La incapacidad de ponerse de acuerdo, estar entre ellos en una lógica de sálvese quien pueda. Por eso es que están en el sitio al que se encuentran. Y como dijo un rapero dominicano que recientemente subió un tema que culmina diciendo tus estrechezas económicas, tus carencias no son mi responsabilidad. Frase contundente pero seria. Que se aplica a nivel individual, pero también se aplica a títulos de las naciones. Porque lo que se está dando de aquel lado es la actitud de querer cargarnos a nosotros con esto. Y qué interesante es ver cómo pasa lo siguiente. Francia tuvo un pasado de esclavitud y colonización con esta gente. Luego vino el tema de la ocupación norteamericana. Vino también el impasse con Canadá. Y resulta que ellos no son ni anti norteamericano, ni anti canadiense, ni anti franceses. No, ellos son anti dominicano. El país al que ellos invadieron. O sea, los que no le han hecho nada a ellos. Ellos son anti eso. Ah, no son anti norteamericanos. Oh, qué interesante. No son anti franceses. No son anti canadienses. No, son anti dominicanos. Los que salieron a resolver el tema del terremoto. Porque nadie dio más que nosotros ahí. Pero resulta que ellos son anti. ¿Y por qué? ¿Por qué son anti dominicanos? Yo se lo voy a poner a la inversa. Para que usted me entienda por qué son anti dominicanos. Entienda esto. Si fue, si fuese al revés. Si la nación próspera materialmente fueran ellos y nosotros los que nada en manos tuviésemos. ¿Adivinen qué? Ellos no nos odiarían. Pero no nos odiarían por el simple hecho de que nos considerarían tan irrelevantes que ni siquiera dignos de su odio les pareceríamos ser. ¿Me entendió ya? Usted me captó, ¿no? Con ese ejemplo le dejo claro por qué el resentimiento histórico hacia nosotros. Las migraciones no se dan de países cristianos a islámicos. Ni de países capitalistas a socialistas. Siempre históricamente ha sido a la inversa. Eso de colofón. Pero hagá mente. Si el pobre fuésemos nosotros y ellos el próspero, ni siquiera nos odiarían. Porque sería algo tan irrelevante. Pero al no ser así, al ser al revés, complete usted la ecuación. Nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbase, comente, dé like, dislike, comparta. Para motivarnos a seguir adelante. Gracias. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Centro Electric RD Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Centro Electric RD Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!